Enrico, ok, muchísimas gracias por la roja, dice te escuchas al 100, muchísimas gracias Seba González Bueno pues vamos a este, vamos a dedicarle el temita que nos está acompañando en esta mañana El tema se llama así, chequenlo, chequenlo porque me encanta, dice ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Foris? ¡Ay mamacita! ¿Ves esa pantera? Esa es la que forreo, es otra, papá, a ver, dime Y se va para toda la banda que llegase de cuenta con nosotros esta ocasión, especialmente para, ¿para qué? Para Eva González, ahí le va ¿Qué para Luzma? Mi caranito te tranvía, dice ¿Cómo se llama? ¡Ah! Ahí está para mis amigos, Alfer, dice Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Que es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Te invito a hacer travesuras ¡Ahí va! ¡Buenos días! Iniciamos ¡Buenvenidos! Está para mi sobrino, Alfer, esta mañana, dice El señor de la salsa ¡Épale! ¡Ahí va! Vamos a hacer travesuras Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener Dime tantito, tantito frío para acá Este, señora Luzma Ya llegó mi compadrito El Tiki Toluco ¡Buenvenido! ¡Vamos a hacer travesuras! ¡Eh! ¡Te invito! Te invito a hacer travesuras ¡Huepa! ¡Dice! Imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y así va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placer Hermano Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije, déjate llevar Una aventura te voy a dar ¡Eh! Dime si conmigo quieres hacer travesuras ¡Travesuras! Que se ha vuelto una locura ¡Eh! ¡Eh! Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer traves ¡Vamos a hacer travesuras! Que se ha vuelto una locura ¡ ves! Y tú estás bien dura No me puedo contener Vamos a enviarle un telomito Para la violadora Donde quiera que esté ¡No te puedo! ¡Vamos a hacer travesuras reales! ¡Me encanta! Dice ¡Ahí va! ¡Y vamos a hacer travesuras! Y tu es la locura El famosísimo Chiquito Luco Dice ¡Vamos a hacer travesuras! Vamos a hacer travesuras Ahí va, dice Está para Jonas Buenos días para mi amigo Jonas Estamos iniciando jóvenes, buenos días El humilde de Tulper Black Boris Saludos de mañana para la señora Para Lupita la traviesa, señora, buenos días También dice por aquí ya Con la aplicación roja Escuchamos al cienfón Brindelie desde Chicago, Illinois Buenos días Hola bebé Hola bebé Pero vas a caer Hija de Toña Ándele Hoy no más Dice Vamos a hacer travesuras, ahí va Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Travesuras Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Vamos a hacer travesuras Dice Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Que lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Que es muy rápido pa' tenerte Yo solo quiero complacerte Dime si conmigo quieres hacer travesuras Si conmigo quieres hacer travesuras Travesuras Que se ha vuelto una locura Pues ni modo de ese Magdalagüera Baje la roja Baje la roja señora Magdalagüera Si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Tinta vez una contigo quiero pasar En travesuras contigo quiero pasar En travesuras contigo quiero pasar En travesuras contigo quiero pasar Estamos to' llamándote, gozómonos tu y yo Buenos días para mi amigo, el conquistador de Los Ángeles, California Sonido sonero, ya llegó también mi canalito Drácula, buenos días Ese Drácula se fue Se fue el tema de Hola Bebé o las travesuras del Foris Bueno, pues vamos a continuar porque voy a poner un temito para mi canalito El tranvía dedicado especialmente para el amor de su vida Para mi amiga Gridelia allá en Chicago